Un atangana y por poquito, dale que no soy yo, brutal, brutal, gracias por ser parte de esta hermosa familia, nuestra familia, tú y yo, somos más de 2 millones 300 mil Fiebrus, seguidores de la lucha libre, los deportes extremos y deportes en contacto, por supuesto, y aquí estamos, esta es tu casa, si no lo has hecho, te pido que lo hagas ahora mismo, por favor, únete oficialmente, suscríbete a tu canal de YouTube de Lucha Libre Online, dale like y después dale un atanganazo. Presiona la campanita para que seas el primero a recibir la noticia de lo más caliente que está sucediendo y aquí está anoche, si vistes esta lucha clasificatoria para el Rey del Ring, J Main Event Uso fue derrotado con esta variante de llave, es como si fuera una variante de cobra o dormilona, la presión del brazo está extendido completamente, aunque no lo creas, solamente la presión así y sabiendo de que Gunter está protegiendo a J Main Event J Main Event Uso, con todo y eso es peligrosísimo, hay que saber dar la presión porque puede deslocar el hombro, aparte de que pierde el sentido de la persona, es como ese tipo de llave que debes saber cómo ejecutarla porque puede lastimar seriamente muchos renglones al rival y eso es parte con esto, pues prácticamente ya nos vemos en una posición donde esperamos el viernes de SmackDown para que sea Randy Orton el que gane esa versión y así tener este Dream Match que se ha llamado Gunter again King y Queen of the Ring en Arabia Saudita que será este sábado, mucha gente quisiera ver esa lucha, yo todavía como que entiendo, pero ver a J Main Event Uso caer derrotado y entendiendo de que él, mira mi posición, de que él hubiera sido más atractivo ponerlo, ponerlo a luchar con él en Arabia Saudita en ese pay per view, a enfrentarlo a Randy Orton, que a Gunter, ¿por qué? Porque es el renglón de lo que es el mundo del reino de Arabia Saudita y para efecto de lucha, aunque va a ser tremenda lucha Gunter y Randy, pero yo creo que no está tan sólido Gunter, es tremendo luchador, para un evento como ese, yo creo que el que convenía era J Main Event Uso contra Randy Orton, si eso es lo que va a pasar, de todas maneras, no le quito mérito, Gunter es tremendo luchador, pasa la final en King of the Ring, ahora hablándote de eso, quisiera antes de hablarte de Cody Rhodes, algo que estremece el mundo de la WWE, quiero mostrarte, quiero mostrarte esto, deja ver si puedo hacerlo, no sé si puedo, si puedo hacerlo, pero de todas maneras, déjame ver, a ver si puedo, si puedo hacerlo, se trata de, 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 de todas maneras se trata, déjame ver si puedo, de todas maneras se trata de, eh, el, eh, el Hijo del Santo, se trata del Hijo del Santo, hoy Lucha Libre Online, eh, lo había, lo había publicado, hablando de que, eh, en la conferencia, eh, de todo por el todo, eh, donde el Hijo del Santo, eh, dio detalles de la enorme gira que comienza el 22 de septiembre en la Arena Ciudad de México, en la gira del retiro, eh, tuve la oportunidad, la bendición, que jovencito, 15 años, un poquito más, en Cabo Rojo, hice pareja con su padre, eh, antes que se retirara, le decían a él el profe, y luego los años pasaron, y tuve la oportunidad de producir en WWF Super Astros, Tom Carlucci y yo éramos los productores, eh, y, eh, tuve la oportunidad de producir a muchos luchadores mexicanos, y al Hijo del Santo, en Super Astros, en la WWF, en Univision, y, luego también como productor, eh, estuve a cargo de producirlo en unos cuantos eventos, al Hijo del Santo, eh, luego, eh, ya no se pudo hacer negocios con, con él, siempre he tenido respeto a estas grandes leyendas, y, me dolió cuando pasó el problema con su sobrino, con Axel, el heredero de plata, que ustedes saben que para mí es como un hijo espiritual, lo quiero mucho, quiero a su familia, pero, sería lindo que, antes de que se retirase en esta gira, eh, él, la sufre estrella, llamada el Hijo del Santo, del Santo, eh, pudiera hacer las paces, y, y mira lo que te voy a decir, me gustaría verlo antes que se retire, eh, volver y hacer su última, una de sus últimas luchas en AAA, obviamente también me gustaría que hiciera la Arena México, eh, una de las plazas grandes de más de 90 años de historia, CMLL, que él hiciera también su última, una, su, una de sus últimas luchas ahí, en AAA, aunque ha habido problemas legales y todo, me gustaría que le hiciera una lucha, y, si se pudiera, hasta en el último triple manía, en agosto, triple manía 32, me encantaría verlo a él, a, haciendo pareja con su sobrino, con Axel, el heredero de plata, enseñándonos, a todos, lo que es la paz, lo que es, tú hacer lo correcto, y en eso, pues, se puede negociar en papeles, y todo, un porcentaje, y todo, sobre la carrera de, de Axel, el heredero de plata, por la batalla de nombre, y todas las demás cosas, pero mira que lindo sería en sus, en sus últimas luchas, que estuviera un triple manía, estuviera en pareja con su sobrino, y que fuera ante un Elliot Park y un Blue Demon, mira que clase de lucha, estaría brutal, de todas partes del mundo, está recibiendo felicitaciones, y nosotros aquí en Lucha Libre Online, felicitamos a, al Hijo del Santo, una gran, eh, una gran leyenda, eh, vamos con esta noticia, lo que te dije de Cody Rhodes, eh, Cody Rhodes mencionó en Busted Open Radio, que no se siente como un personaje tan atractivo, como lo fue John Cena, y Roman Reigns, o sea, que alguien sea tan, tan fresco, uso esa palabra, no por ofensa, sino porque es un mundo donde todo el mundo tiene el cuidado de que no, que no digas esto, lo diga los, lo otro, y Cody Rhodes, que es en este momento la cara de Dolly Dolly, se atreva a decir esto, escucha lo que él dijo, mencionó Cody Rhodes en Busted Open Radio, que no se siente como un personaje tan atractivo, como lo fue John Cena y Roman Reigns, sin tampojos, sin censura, te lo dice, tal y como él se siente, nos habló hace poco, y está reportado aquí en video, que, que, que quisiera tener como, como en esta corrida, del campeón hacer algo clásico, y tener un manager, ahí, ya de esto ya hemos hablado, pero es para que tú veas que no hay miedo en él, de hablar en lo que más conviene, a ustedes los fanáticos, y a la compañía Dolly Dolly, en otras palabras, no es mi ego, sino, dice Cody Rhodes, que es lo que conviene, en esta oportunidad, en esta corrida, y esto no se ve todos los días, todo el mundo tiene como esto, mirando todos los lados, para quién lo va a atacar, de quién se van a defender, y Cody Rhodes dijo el otro día, quisiera tener un apoderado, un manager clásico, como eso de, y yo señalé aquí, los tiempos de Bob Buckland, y a Paul Heyman, con Roman Reigns, y hablamos hasta de un Paul Heyman, con Cody en su momento, pero que él diga, que su personaje no es tan atractivo, como lo fue John Cena y Roman Reigns, yo creo que, está un poquito desesperado, Cody, ustedes saben que amo a Cody, está un poquito desesperado, porque es que, esto de los ratings, no están funcionando, y Cody, como que se echa la culpa a él, y es transición, la gente, nuestra fanaticada, de momento, están, están pasando, pum, 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 diferentes cosas, saben que vinieron de Netflix, saben también que Triple H, ha dicho que está comenzando esta etapa, de la attitude era, pero de momento, como que no han visto el regreso de Brock Lesnar, ha habido tantos lesionados, que eso pone presión también, a las luchas, este negocio de Arabia Saudita, y tener que, que orquestrar, la historia para King of, y Queen of the Ring, para Arabia Saudita, de hecho, nosotros lo vamos a estar cubriendo, pero, ya, de ese tipo de personas, que se atrevan, a hablarte así, no, no existe mucho, porque vas a pagar el precio, a mí me ha costado tanta plata esto, porque no me compra nadie, no me vendo, y cuando tomé el cargo de representar a ustedes, en Lucha Libre Online, me ha costado plata, porque no me vendo a nadie, soy estricto, soy legal, transparente, y te hablo, es como ahora mencionarte, cuando te mencioné el Hijo del Santo, te dije, triple manía, te dije, imagínate que haga las paces, que haga lo correcto con Axel, el heredero de plata, que sea él en pareja con su sobrino, contra un Elliot Park y Blue Demon, en el último triple manía de este año, bueno, pero también te dije, que también hagas una de sus últimas luchas, en la Arena México, el Consejo Mundial de Lucha, o sea que, te estoy hablando de todas las cosas, y abundando un poquito más ahí, hasta me gustaría que Triple H, le permitiese al Hijo del Santo, hacer su última, una de sus últimas luchas acá también, porque es una verdadera leyenda, lo que ha pasado con el enmascarado de plata, de su padre, su hijo, y su familia. Volviendo a Cody Rhodes, yo creo que va a estar todo bien, lo que entiendo es que hay que darle a la gente algo más, y como apunté también lo de Gunter, para mí también es importante recalcar en eso, que hay que tener mucho cuidado, porque este tipo de finales como tal, a ver si lo puedo poner así abierto, a ver si lo puedo poner abierto, este final, oye, después de estar acostumbrado a todos los años de la empresa número uno, Dolly Lee, a otro tipo de finales o de storylines, ver de momento a J, Main Event Uso, que haber vencido con una llave, puedes llamarle de shoot, o de artes marciales, o estilo UFC, de jaula, hay que tener cuidado con eso, y yo soy de los productores o creativos que me gusta, que más llaveo, me gusta más llaveo, pero también hay que tener un balance, y estando yo joven y luchando en Japón, pasando siete semanas allá, vi una etapa de la lucha libre japonesa, cuando estaba brutal, llenaban todo, o sea, meter 40 mil en el Tokyo Dome, ahora es como para un Wrestle Kingdom, o algo así de New Japan, y no sé cuánto meterá Dolly Lee, ahora que en verano va a estar en tres días en Japón, pero en ese tiempo, carteleras regulares, llenaban sitios, llenaban 40 mil personas en el Tokyo Dome, y no era la cartera grande, a alguien se le metió, que tenían que ir al shoot, o en el strong style más reforzado, y comenzó a mermar la asistencia, y comenzaron a perder los contratos grandes, y hoy en día, solamente esos eventos grandes como el Wrestle Kingdom de New Japan Pro Wrestling, te meten, los demás, tú ves fotos y todo, son 2 mil 500, 3 mil, y son empresas grandes, y que los dueños son multimillonarios, no se puede jugar con el público, y hay que saber el balance, esa es la parte más difícil, de tú ser un triple H, de ser tú un Tony Khan, familia Luteroz, en el Consejo Mundial de Lucha, Dorian, Conan, la licenciada Marisela, en triple A, porque hay que saber cuándo es cuándo, y los balances, y saber dónde estamos viviendo, en qué etapa estamos viviendo, y hay que hacer los ajustes, porque en este momento, si volvemos a lo de Cody, hay una impaciencia, porque los ratings no están donde deben estar, y eso también puede ser negativo, porque te ponen en un momento donde tú lo estás viendo, mientras tú estás viendo en tu casa en vivo el programa, ellos, entiéndase triple H, Nick Khan, The Rock, el equipo creativo, ellos están averiguando en pantalla, salen en un ladito pequeño, como cuando estás grabando algo, o en este momento que estoy haciendo esto para ti, sale un marcador que me dice cuánto tiempo, pues sale en la esquinita cuánto tiempo, o sea, aparte del tiempo, es, ¿dónde están los ratings en ese momento? Aquí está Raw, si es NFL, aquí te va marcando, o sea que si te están pasando el rol, o si te están dando una paliza, si los ratings no son lo que tú quieres, en vivo te das cuenta si te están masacrando, y es un sentir horrible, lo otro también es que te hace a veces, Vince lo hacía, cambiaba, cosas que marcaban una diferencia, las cambiaba porque en ese momento no estaban dando ratings, he citado esto, una de las comedias favoritas, yo sé que para muchos fue lo de Friends, para mí fue Seinfeld, el propio Jerry Seinfeld ha dicho, que si él fuera a comenzar con el piloto Seinfeld en este momento, no hubiera llegado al roster de NBC, y es una de las comedias que más dinero ha hecho, y sigue haciendo en lo que le llaman syndication, muy pocas personas se van a traer a hablarte de esto, yo siempre lo hago porque lo he dicho, que mi gente de Lucha Libre Online son los fans más educados, y a veces mientras otros te venden, lo que te hace que compres el espacio, yo te voy a dar eso, pero te voy a dar más, te voy a dar el trasfondo, para que tú sepas lo que está pasando, y cuando tengas la oportunidad de ver a Cody Rose, o escribirle algo, dale un aliento, champ, estás bien, estamos bien, porque la desesperación enferma, literalmente te enferma la desesperación, es lo que se llama comúnmente el estrés, así que eso es lo que tengo para decirte para ti, así que si no lo has hecho, activate este canal, dale like, y por supuesto activa la campanita con un atanganazo, y nuestras remeras, playeras o camisetas, como le digan en tu país, las puedes conseguir en camisa, luchalibreonline.com, camisa luchalibreonline.com, nuestro producto es más reciente, la tierra Quisqueya la Bella, que tiene el nuevo presidente, el mismo actual, va a mantenerse en ese puesto, felicidades por la democracia en República Dominicana, este es el café de Quisqueya la Bella, la tierra de veneno, Jack Veneno y Relámpago Hernández, tamaño grande, el mejor aroma, el mejor sabor, cómpralo en cafeluchalibreonline.com, un atanganazo por poquito, dale que no soy, dale que no soy yo, me río porque me puse hacia el frente, y me olvidé del tobillo, estoy vendado en este momento, 20 años de luchador en la locura, y si se habla de locura, ¿sabes de dónde quiero ir? Quiero ir al supermercado, para chequear lo que vamos a hacer, una ensalada brutal esta noche, pero a ver si me animo, y entro unos minutos a hacer ejercicio, dice el tía Ángel, estoy loco, en este mundo tienes que ser un poco loco, para poder vivir, los quiero mucho, los bendigo, no se me rindan, o sea, Dios te hizo un original, no viva como una copia, un atangana para ustedes.